¿Su nombre completo? Bessy Ramos ¿Qué opinión se merece esta acción que va a hacer el gobierno acá en la comunidad? La verdad es que es una muy buena acción porque nos va a beneficiar a todos nosotros. La verdad es algo que deseábamos desde hace muchísimo tiempo, tener una calle buena donde pudiera la gente salir sin ninguna dificultad. Y pues ahora, gracias a Dios, es algo que se está cumpliendo después de tantos años. ¿Esto también va a beneficiar a los que tienen automóviles? Por supuesto que sí, no incluso solamente ellos, sino que también a las personas que se van caminando, estudiantes, ancianitos también que pueden caminar sin ninguna dificultad, sin ninguna calle en mal estado. Gracias. Malia porque la calle no es para caminar, la calle es para transitar los automóviles. Los primeros, sí. Lo va a cortar. Ahí lo editan. Lo último me lo mando para Memes. Hay que ver si una calle, una calle no es para gitanina. Lo que dijimos nosotros... Lo que dijimos era que va a representar peligro para las personas que caminen. Alguienme ahorita para que salga la cámara. Entonces, es lo malo que eso no sirvió pues porque la calle, para que la calle, para que caminen o para que necesiten los vehículos. Es para las tres personas que transporten más. Se transporten, pero no que caminen. A la una, a la una, a las dos y a las tres. Va, 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 va otra vez, otra vez. ¿Qué gana va allá? ¿Otra vez, pues? A la segunda, a la segunda. Una foto. Segunda oportunidad. Ya sabes, ¿verdad? Allá, para ahí, para ahí. No, 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 no. Sí, hágame la copia. Cállense, cállense. Que salga mi mano. Vale. Bien, denos su opinión sobre estas acciones que va a hacer el gobierno acá en la comunidad. La verdad es que es muy buena acción porque la calle ahora va a ser en muy buen estado. Las personas van a poder salir en sus carros, en sus motos, sin ninguna dificultad. Ahí está bien. Ahí sale el almexo con la primera calle. ¡Qué paro! ¡Ahora mucho! ¡Ya lo vi! ¡Voy a ver el canal del almexo! Los memes. Y eso es todo lo que da tu cabeza, hija. Al momento, es que mucho sol me está pegando, entiéndame, me siento desorientada. Espérese, algo que sí he notado yo, que está bien preocupado, que lo van a ver como quizá unos 5.000 personas. Y más aquí, que lo van a ver y de aquí. ¡Ah, pero es que aquí ya tengo más confianza en cambio de la casa! ¡Ah, porque siempre al principio te equivocas! Porque me pongo nerviosa, entonces después cuando ya me empiezo a... Agarrar confianza. Agarrar confianza, ajá, acabando. Ah, ok, porque sí, siempre te equivocaste al principio. Mejor de andar de donde él, decirle que al final mejor que te hagas... Que lo burro, lo voy a decir. Ajá, es decirle que al final, cuando escuches todo lo que dicen, que entonces mejor que te a la entrevista otra vez. Tal vez ahí responder bien. ¿Y cómo no se pide mi atención? Mira, a ver, para más a la señora que tenía ahí entrevistando, un montón de preguntas que le hizo. Es que sabe cómo soy yo. Y yo le dije, hágame una nada. Le voy a hablar para que te dé una... No, hombre, a la señora, para que te ayude. Para que le dé clase. No sé eso, quién era, quién era. Es cierto que ustedes deberían de entrevistar a la escuela, yo sabía. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué es lo que te llamo? ¿Cuál de la doctora? ¿Todo hay que ser bien traerlo? ¿Es el bravo? ¿Es el bravo? Sí, se nota. La cara que le hizo a la Alejandra. ¡Cállate, el desgraciado! ¿Ah, sí? ¿La tenía así? Sí, el bravo. Si lo saludas, porque tenés valor. Hola, tío. No, yo. No, yo. Yo vaya. No, debería de aprobar cómo está la minuta tú. Sí, sí. Ah, mira que todavía no se sabe cuándo, es que era para venir el ministro. Todo bien, todo bien. Sí. A las diez, hermano. No, yo voy a preguntar a quién. Ajá, al desfobial, al desfobial. Sí, los salvadoreños así somos para usted todos. A uno de los desfobiales vaya a preguntar, tal vez mire a alguno. No, ya no, ya no voy. Yo voy a decir, se mire. ¿Y para qué jalar aquí para ir? Mira, aquí está. El lente. Hasta el culo. La cabeza. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Aquí, 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 aquí. Viste que cama hubiéramos tenido una cilita de la C, ¿eh? Sí, yo no voy a decir mal idea. ¿Y un, un, cómo llamas las cosas que van a hacer? Un canope. Un canope. Un canope. Un canope. Un canope. ¿Y si le hubieran dicho a usted que se los prestaba bien o hubiéramos tenido? Sí, hombre. Para la gente también. Para la gente que está ahí. Para nosotros también, sí. No, pero ellos lo usan de, digo, de fobial. Deberían de, no es por nada, no es que yo me quiera echar la contra y nada de eso, pero ustedes también deberían de entrevistarlo, así como importante porque usted también va a dar como una parte. No, porque aquí tiene que ser a la gente, a la gente que beneficia en realidad, o sea, a la gente de, sabe a quién deberían de entrevistar, a alguien que sea del naranjo. A la mona. A la mona. No, pero ahorita ya pasa, ahorita ya estaba colocada en la cámara. Al final de la, ajá, al final. A la mona. A la mona. Ella es del naranjo, ella sí le va a beneficiar. Sí, es cierto. Porque mire, 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 qué se siente, qué se siente no usar, no usar carros de allá de la, por la calle, y no tener que llevarlo a la casa. Ah, eso tiene que, en cambio, en cambio, este, la ve si lleva carro para allá y todo eso. Sí, y ajá, o sea, yo lo digo porque uno. La ve si viaja para otro lado. Yo en el futuro voy a vivir aquí también. Sabes qué hubieras dicho vos, que esto mismo que están haciendo acá, que esperas que lo hagan también en la calle, la barra. Ay, está rico. Mira, es que sí. Hola. Eso tenía que haber dicho. Es mentira, es mentira. No, sí, ella. ¿Qué va a decir la gente de la barra sin el día? Son negras, te describí. Vaya. Es que ya no me voy a ver, cama. No, porque va a ser en el día. No, porque va a ser en el día. No, porque va a ser en el día. Mala cámara sin la gente de la barra sin el día, yo estoy aquí apoyando a nosotros. Vamos a morir a su tío aquí. Mejor. 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 ¿Qué hora qué? Yo voy a nivar a la barra sin el día. Me cortan a la barra sin el día. Me cortan a la barra. Me cortan a la barra sin el día. Me cortan a la barra sin el día. No quiero. No se le dificultará tanto salir porque a veces, ajá, por el turismo va a ir. Y eso. Pero a veces la misma gente es la que se pone en contra para que no arregle la... Eso, don Paquito. 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 Eso. ¿Qué caballero, don Paco? La sombrilla minutera. Pues sí, ve si. Pues sí. Con una rama. Con una rama, mire. Iba a ser esa, pero me dio pena a mucha gente. La conseguiste, doctor Rama. A mí conseguirme una de jocote, porfa. ¿La vas a comer? No, yo sí me la pongo de sombrilla, chica. ¿La vas a comer? ¿La vas a comer? Sí, de verdad. ¿Por culpa de quién gana gorrito? 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 No. Ah, de la mexicana también. No, pero iba a tragar gorra, pero va a creer que yo con la gorra va con la gorra y poniéndome el casco y no me cabía. Yo decía, ¿por qué no me cabe? Decía yo. Ahí a la gorra. ¿No es lo que te es? Vaya a ver. ¿Y si le vamos a traer una? No. Ah, un poquito. Ah, de los paraguas. ¿Salor? Es lo que ocupamos en serie. Sí. Si. 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 Vaya, mira. La desventaja que yo siento que pasaría en la barra va. Ajá. Es de que allí se inunda mucho las calles en invierno. Entonces cuando hay mucha agua, las calles prácticamente se deterioran así rápidamente. Por ejemplo, ahorita si usted va, no nos fuimos hasta aquel día hasta allá, pero si usted va entrando casi allá a la barra. Allá por donde está la calle. Ajá. Está la calle. Ustedes de encima la mirabuena, pero de abajo ya está. Ya está. Mucha agua. Hueca. 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 Entonces todo el agua pasa por abajo y solamente ha estado muy peligroso ya. Una capa. Ahí tendría que ser una con un buen relleno. Una capa. Entonces sí, tendrían que levantarla con un buen relleno. Pero... Gracias. Uh, qué diferencia. No, está bien. Pues sí. Qué chido. Ayuda bastante. Ayuda bastante. Ay, gracias. Gracias. Jajajaja. Pues ni idea, de verdad. No, sí. ¿Qué chido de la policía? No, sí. ¿Qué chido de la policía? ¿Qué chido de la policía? ¿Para qué necesita? ¿Para qué necesita sombrilla uno? Pues... Fíjate que está más fresco. Se siente más fresco, de verdad. ¿De huerta? Pues sí, pero la misma gente de cama es la que se pone... ¿De huerta? Ay, de huerta, ve. También funciona de huerta. La misma gente de cama es la que nos deja también porque ella tiene sus... Ajá, porque también tiene sus casas a la orilla de la calle. Y cuando la gente quiere pasar a arreglar la calle, ellos no dan el permiso. O sea, no quieren retirarse, hacerse un poco más para atrás, pues. Ahí en la barra. Ahí en la barra. Y no porque mi primo no estaba contando eso, que le habían dicho que si era posible hasta de dos carriles con cera y todo lo podían hacer. Pero si la gente no da la casa... 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 Me llega, bicha, me llega. Eso dicen, pero a la hora de la hora... No. Fíjense que yo he escuchado... Yo he escuchado algo que dicen sobre la calle La Barra. ¿Por qué no la hacen? Ajá. Yo he escuchado que dicen que allí es terreno privado. Que la calle... Prácticamente han dado permiso nomás. Ajá. Pero que... O sea, mientras no haya un proyecto así del gobierno, no la puede... Nadie le puede tocar, no le puede meter mano, pues. Porque es un terreno privado que prácticamente lo hicieron calle, pero que no corresponde allí. ¿Han ido los cañales y se ha fijado? Ajá. Que la calle... La calle de la entrada de La Barra de Santiago es la oficial, es el embarcadero. Allá donde está el cementerio. Sí. ¿Pero y cómo van a pasar para... 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 O sea, que es la entrada oficial, pues. Pero... Ah, que como antes se transportaban... Y ese que yo me acuerdo... Me acuerdo hace como... Cuando yo tenía como unos siete, ocho años. Que venía un tío de Estados Unidos. Ay, como unos diez, quince años, más o menos. Sí. Ah, como diez, quince años. Este... Íbamos a La Barra con él porque... Por el embarcadero. Nos invitaba y por ahí entrábamos. Ah. Y después de ahí para allá en Lancha nos íbamos. No estaba la calle esa que ahora es la entrada. Esa del embarcadero sí se transitaba gente. Sí, sí. Esa era la entrada de La Barra. Esa era la entrada de La Barra. El embarcadero y de Lancha arrababan la barra. Ajá. Ahí dejaron. Ahí la que andaba vos. No, estoy bloqueando lo mío. No, estoy bloqueando lo mío. Asco. Las pupusas que guardó el diablo. Dele, pásenle. Dele. 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 Dele.